Entonces, tema de IF, pon Xbox en Wii y te da la opción de grabar la pantalla. Sí, sí, pueden grabarla para terminar el 3. Cualquier puede grabar su pantalla con Xbox Bar, sí. Subiste las condiciones del foro, no, todavía no subí, les voy a ir subiendo. Entonces, terminando con la unidad 2, sí, recuerden, importante tema de evaluaciones lógicas. Esto tiene que quedar, o sea, si ya, si partimos de acá, ¿no? Print. Voy a correrlo. Sí, esto es crucial para entrar a la unidad 3. Sí, tenemos que entender, para evaluar dos tipos de datos, ¿no? Y quedaba, si 5 es mayor a 5, sí, y teníamos bastantes operadores lógicos. Tenemos, teníamos menor, menor igual, mayor, mayor igual, teníamos el igual, sí, y el distinto. Importante. Estos operadores lógicos, primero para entrar al IF y luego, bueno, si no comprendemos esto, no vamos a poder seguir encarando con los ejercicios que vienen, ¿no? Con el for, con el one. Entonces, necesito que me respondan, ¿no? Con esto, ¿todos entendieron qué es lo que hace? Estamos evaluando acá. ¿Sí? Podemos evaluar números, podemos evaluar variables. Es importante. O sea, si esto no lo entendemos, todo lo que venga después va a ser muy difícil encararlo. ¿Sí? A ver, vayan al chat. Sí, somos 24, los 24 líneas, necesito que todos respondan, sí, 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 sí. Bueno, genial, Marisa Segura, te veo en todos lados, buenísimo. Así como me ven también en varios lugares, va a usar tau. Buenísimo, Pamela, Lucas, Leandro, genial, genial, genial. Bueno, algunos los tengo de desarrollo en PHP, JavaScript. Entonces, importante eso, ¿no? Tener en cuenta, tanto para entrar en el IF, sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio chiquito. Sí, sí, genial, buenísimo, buenísimo. O sea, si no comprendemos los operadores lógicos, entra en un IF, luego en un while, en un force, se nos va a ir complicando cada vez más. Y también, tema de variables, importante tema de variables, sí, jugar un poquito con los inputs. Eso hay que, por lo menos, hasta el día de hoy. Y si no llegaron, pónganse ya entre hoy y mañana a ir viendo lo que sería el módulo 2, terminarlo de lleno y arrancar con el módulo 3. Pero no tiene que pasar, ya la semana que viene les voy a decir que empiecen con el módulo 4 a poquito, sí, en estos días. Ahora voy, dependiendo cómo vienen los demás, ahí voy a preguntar en el aula. Y lo vamos manejando. Ahí, genial, sí, buenísimo, Nicolás. Bien, entonces, sí. Operadores, bien, tenía para evaluar, luego nos encontramos con un condicional, sí, condición, la habíamos probado en la clase pasada, sí, condición, si algo, sí, imprimir por consola. Bien, sí, importante el tema de la orientación, sí, en Python tenemos que respetarlo, si yo acá lo corro, me va a tirar un error, sí, cuatro espacios, bien, y entre condición y condición también dejarle dos espacios también, sí, a veces nos íbamos a encontrar con este tipo de cosas. Y podíamos ahorrar una otra condición, imprimir por consola, bien, condición. Bien, entonces recuerden que también pueden ir evaluando, teníamos el famoso else, también, en el caso de los else, puntos, en el caso que sea falso. Acá voy a correrlo un poquito, sí, condición, condición, sí, sí, acá vamos a ponerle el if, para ponerle un sí. Sí, acá estoy jugando con algo. Si no, vamos a hacerlo más cortito. No recuerden, el condicional, un repaso muy rápido fue más del condicional, ¿no? Si tenía, si se cumplía algo, pueden ser variables, dos números, me imprimía por consola. Puedo imprimir varias cosas acá, sí, puedo imprimir muchas cosas. Control-C, Control-V, sí, y de paso les tiro un pequeño tip. Esto es lo que se hace, bueno, lo que llamamos eudocódigo, no es el lenguaje. Nosotros podemos hacer diagramas de flujo, sí, los pequeños circulitos, ¿se acuerdan? No sé si lo habrán visto. Luego pasamos a pseudocódigo, que no es, se dice pseudocódigo, ponernos el lenguaje en máquina, y luego pasamos a codificar. Un ejercicio muy común que estaría bueno que sean, que a veces se vayan planteando los ejercicios de esta manera, y luego los pasen a codificar. Bien, entonces el condicional, si lo pasamos al lenguaje Python, if, evaluamos una condición, vamos a decirle, si, 4 es mayor a 5, dos puntos, print es mayor. Sí, estoy haciendo un repaso muy rápido. Esto voy a borrar. Sí, esto voy a correrlo, a ver si no me está tirando eso, 9 menos 5, en el caso que sea falso, wild, tu, tu, tu. Genial, acá, esta línea la voy a borrar, voy a correrlo de nuevo, su, false. Buenísimo, buenísimo. Es mayor, ¿no? Entonces, es importante evaluar esto, salir del, del sí. No, sí, 4 es mayor a 5, que me imprima, en el caso de que no cumpla con la audición, puedo hacer varias cosas a la vez, ¿no? O sea, esto lo tenemos que saber para entrar directamente a lo que sería el ciclo wild. El condicional, todos los comprenden, avísenme, me van avisando. Sí, y algo que los mareó bastante fue el ejercicio del reloj. Sí, y también el tema del ejercicio 5, que acá les voy a dar. Genial, sí, ahí van respondiendo. Sí, siempre es importante el tema de los ejercicios, lo vamos haciendo. Traten de mandar al foro, así me quedan a mí con temas de dudas y consultas. Bien, bien, vamos bien, qué bueno, qué bueno saber eso. Entonces, luego de esto, en el caso, no, si cumplí algo, en el caso, else, no, print, es menor. Sí, voy a ejecutarlo. Es menor, falso, acá ya voy a sacar todo esto. Así nos queda. Bien, es menor. Podíamos agregar, sí, los, el if. Sí, fíjense que me pongo una expresión, también sí. Sí, sí, 4 mayor a 15, por ejemplo, que me hagan print. Es mayor a 15, por ejemplo. Sí, no es menor. Voy a correrlo de nuevo. Y acá voy a ponerle, por ejemplo, vamos a marearlo el programa, vamos a ponerle 16. Es mayor a 15, ¿no? Viene acá, lo evalúo, acá vamos a clear. Vamos a limpiarlo. Es mayor a 15, ¿no? Viene acá, evalúo así, evalúo acá y pasa también, sí, 16, es mayor a 15. Bien, y esto puedo empezar a jugar con variables. Dudas con este, con este tema en particular. Y así puedo, si quiero, puedo empezar a meter muchos el if. El if, expresión, vamos a ponerle el if, otra expresión. No, puedo jugar con caracteres, también. Si acá, por ejemplo, pongo una variable, sí, edad. Vamos a decirle que es igual a 25. Acá puedo ver, edad. Mayor a 5, mayor a 18. Podemos ir jugando, es mayor. Sí, acá vamos a edad. Es mayor a, no sé. Eh, 36, que hago otra cosa. Mayor a 36. Y sí, acá vamos a valorar lo mismo. Edad. No sé en cuenta. Print. Vamos a decirle. Es mayor a 5. Sí, puedo empezar a anidarlo, si es que necesita. Pero acá, fíjense, que arma un solo bloque. Y habíamos visto que, si yo hacía esto. Y que fue también una duda puntual. Que me fueron mandando. Sí, edad. Menor a 25. Print. Es menor a 15. Vamos a ponerle, es menor a 0. Entonces, si edad menor. Gana a 0. Bien. Y pasaba esto. Voy a borrar. Entonces, entra acá. Tenía un if. Arrancaba otro if. Sí, pero la gran confusión era que pasaba esto, ¿no? Asociaba en el primer if. Con todo este bloque de código. Bien. Y acá claramente. Sabemos de dónde empieza uno, de dónde empieza otro. Pero vayan avisándome. De dónde empieza un if y dónde termina el otro. ¿Termina acá en la línea 14? ¿O termina en otro lugar, el primer if? ¿Dónde termina? A ver. Vamos avisando. Y acá estamos jugando un poquito con eso. Marisa segura. Yorki línea 4. El primer if. Bien. Termina en línea 4. Línea 4. Línea 4. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces recuerden. ¿Sí? Cuando armamos un bloque de if. Puede estar solo. Puede estar con un else. Pero cuando nos toca esto. Acá ya de a poquito tenemos que entender. Que acá hay dos ifs totalmente. Uno que va de la línea 3 a la línea 4. Y el otro arranca acá en el 5. Bien. Y termina. Puedo correrlo. Bien. Y me pone es mayor. Si acá, por ejemplo, voy jugando. Tema variables también. Vamos a ponerle menos 3. Bien. Es menor a 0. Y es mayor a 15. Y uno dirá. Bueno. ¿Por qué está ejecutando los dos códigos? Porque está tomando el primer if. ¿Sí? Y después está entrando en este segundo. ¿No? Y acá como arranca el if. Toma por defecto esto. ¿Sí? Entonces de a poco. Tenemos que ir incorporando. Ir midiendo. Cuando arranca un if. Cuando. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Puedo negar tanto ifs como quiera. Acá puedo poner if. Novedad. Mayor a 150. Dos puntos. Print. Vamos a ponerle es mayor. Mayor a 150. ¿No? Importante. Y acá. ¿Cuántos sys tengo? Acá voy a hacer esto. El. Lo mismo, ¿no? Ves acá. Print. ¿Sí? Probando. Otro else. ¿Sí? Entonces acá. Me va a pasar lo mismo. Voy a tener un solo if. Acá otro bloque de if y else. ¿Sí? Y acá otro bloque de if. ¿Sí? Los elif siempre van a corresponder. ¿Sí? Al primer if. Que antes era ahora. ¿Qué pasa si yo hago esto? Acá los voy a marear un poquito. If. Edad. Mayor a 360. Puntos. Print. Y les voy a estar pensando. Hola a todos. Avísenme ahí. ¿Cuántos bloques de if tengo? Acá les voy a dejar. A ver. Vayan avisando al chat. ¿Cuántos bloques de if tengo? ¿Sí? A ver ahí. ¿Cuántos bloques tengo? Del último if. Cuatro. A ver. ¿Sí? Fíjense que acá se lo hiciste un poquito más para que vayan pensando. Estoy agregando más if. Y else. ¿Cuántos bloques de condicional este? Venga. Arranca la línea 3 todo. Y termina en la línea 28. Sí. Recuerda que acá estoy probando la cantidad que tengo. El tema de evaluaciones y demás puse números aleatorios. ¿Cuántos bloques de condicionales? 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 Gracias. 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 L ä n a 14 Línea 15 Línea 16 Línea 18 Ahí por ejemplo fui agregando varios if ¿no? Primer if Segundo ¿Puedo anidar? Sí. IF ELSE ¿no? Avísenme. Acá arrancó el primero Acá arrancó el segundo Y ahora indíqueme dónde va a terminar ¿no? Vengo acá Termino vayamos avisando que en línea termina el segundo if fíjense que empecé a meter un if dentro de otro if que eso también era una duda que fueron haciendo yo puedo empezar a poner if internamente la línea 14, a ver, diseña tu punto dice 14 con signo de pregunta necesito afirmaciones si no importa si le pifa y nada, está bueno ahí mandó la piba y la 14, genial, sería peralta es importante que razonen y por más que esté mal razonamiento si lo digan 14, 14 buenísimo, arrancó bien, este if está dentro de este if que te arranca la línea 7 este else a veces suele marearlo, pienso que corresponde a este if bien, pero no si, corresponde acá arrancó otro if tercer if y bueno, acá lo mismo, tengo un if cuando son cuarto y acá el cuarto arranca ahí tiene un if y el if recuerden que es acá bueno, puedo poner el if es un vamos a decirlo entre comillas también sí que siempre también sí sucede algo va a evaluar esto me va a imprimir y con esto por ejemplo puedo empezar a jugar con el tema de una contraseña imagínense con esto con esto con esto que vimos si podemos armar tranquilamente un pequeño programita que me adivine la contraseña y me van a ayudar ustedes yo quiero hacer un programa acá vamos a ponerle print esto está bueno adivine su contraseña bien, tengo un print con el mismo ejercicio vamos a ponerle hacer un programa un programa que indique si la contraseña es correcta así, es sencillo ya lo pueden hacer correcto entonces ingrese vamos a probarlo acá vamos a poner un clear contraseña vamos a hacerlo bien así rapidito con lo que conocen hasta ahora ya pueden empezar a hacer un montón de cosas adivine adivine vamos a ponerle adivine su contraseña si los quiero todo despierto que lo vamos a hacer juntos si la idea que más allá de que pueda yo seguir hablando la idea es que vayan haciendo también ustedes y empezando a usar la cabeza que está buena más un sábado a las 8 ya empezar a agilizar y seguir trabajando entonces necesito un programa que me pida la contraseña que me indique si está bien la contraseña el típico login de una página o lo que fuera entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? yo tengo que pedirle al usuario tengo que pedirle algo pero antes de pedirle algo yo les indique que siempre los programas vayan analizando por módulos por módulos chiquitos no se alarguen a hacer todo una a menos que bueno ya con práctica lo van a ir incorporando entonces lo primero que tengo que hacer es pedir por ejemplo un pass le vamos a poner password un variable imagínense que este password va a haber 1, 2, 3, 4 ¿sí? y tengo que evaluar ese password ¿no? password ¿sí? vamos a ponerle acá password ingresado y vamos a evaluar 1, 2, 3, 4 yo tengo que evaluar si este password ¿sí? corresponde a algo entonces muy bien dice primero tenés que definir la contraseña le dice el usuario le decimos nosotros primero la hacen ustedes entonces siempre los programas arrancanlo con variables que les ponen ustedes un dato y luego recién avancen por el segundo si me funcionó que me declare bien la variable ahora vamos a ver que hice una pequeña evaluación y luego lo que hago es evaluar primero pruebo variable que me funcione declaro bien la variable en este caso no tengo que indicarle el tipo de dato y luego me fijo que evaluación tengo que hacer acá o claramente puedo arrancar con un if entonces yo voy a indicarle que y lo pueden hacer con pseudocódigo recuerden pseudocódigo ¿sí? es el lenguaje previo a codear entonces si password ¿no? lo pongo así password ingresado es igual a tengo que evaluar un password password real por ejemplo password real que haga algo ¿no? que vengo acá que tire una alerta por ejemplo puede ser en el caso que no que no ¿sí? que no vamos a ponerle que tire un mensaje de error siempre los programitas piénselo de esta manera y siempre sencillos y simples ¿no? más simple que esto lo reduzco acá si password acá le pongo ingrado ¿no? estar ingrado ingresado es igual a password real que tira una alerta o sea voy arrancando por esto entonces pruebo esto ¿no? vengo acá ¿sí? vamos siempre acostúmbrense a trabajar de esta manera ¿sí? los que recién arrancan en este mundo de la programación siempre vayan arrancando así ¿no? se escribe en el código así en lápiz y ahora lo paso a código real ¿qué hago? vengo acá pongo directamente un if if y lo hago sencillo así password acá me está molestando que le falta esta password ingresado es igual y voy a probarlo con un número después evaluo que necesito ¿sí? lo hago así si es igual a 1, 2, 3, 4 ¿sí? 1, 2, 3, 4 bien acá dos puntos print password correcto y lo pruebo así de simple ¿sí? estoy probando paso a paso las funcionalidades primero evalúo que funciona bien esto luego evalúo que funcione bien esto acá vamos a hacer un click y que funcione bien acá lo ejecuto bien bajo el correcto funciona ya sé que funciona ese if ya sé que puse una variable le puse un dato acá sé que funciona bien una vez que aseguro esto bueno ¿qué hago? le agrego otra funcionalidad ¿qué funcionalidad? me pregunto ¿qué pasa en el caso que no sea igual? entonces acá ¿qué voy a recurrir? al famoso al famoso else el sino ¿no? eso lo voy a traducir ¿en qué? en sino es igual que tire un error vengo acá y le agrego el famoso else los puntos en el caso de que no sea el mismo pongo print no es el correcto chavo ¿sí? acá voy a limpiar pantalla lo corro ¿sí? y sigue siendo ¿no? password correcto entonces ¿qué hago? voy jugando con esta variable que tenía acá tengo acá y no sé le cambio un 6 y lo pruebo así esto es lo que se llama prueba de escritorio ¿no? probando y bueno ¿sí? pruebo y me dice no es correcto chavo ¿sí? de esta manera tienen que empezar a trabajar de a poco ¿sí? después bueno a medida que van practicando y demás les va a pasar que esto no lo van a hacer y se van a tirar el código pero para eso lleva práctica o sea no es que de un día para otro aprenden a hacer así muy rápido el código directamente está bueno que a poquito se vayan planteando estas pequeñas dudas y las vayan transcribiendo así paso a paso no vayan de una a if, else y demás ¿no? ¿se entendió hasta acá? ¿se entendió hasta acá? ¿fui claro? ¿fui claro? recuerden acá estamos solucionando un problema paso a paso y después bueno le agregamos una vez que me asegure que funcione todo le voy agregando todos los chiches que me faltan todos los chiches ¿sí? buenísimo buenísimo hasta acá ya prácticamente mi programa está genial sí, sí buenísimo entonces bien entonces tengo mi pequeño programita ¿no? al mismo tiempo estamos trabajando con pseudocódigo o sea lenguaje puramente vamos a hacerle humano y después lo pasamos a máquina entonces ya sé que funciona esto ¿no? entonces yo puedo tener ahora sí voy a reemplazar este 1, 2, 4 como ya sé que funciona voy a empezar a jugar con otro entonces password vamos a ponerle usuario ¿sí? y acá password ingresado y hagamos de cuenta que el password ingresado ¿sí? es 62, 65 entonces acá ya empiezo a reemplazar vengo acá en lugar que evalúe con password usuario con password ingresado un número que está acá pongo password usuario control S después este nombre acá este número vengo acá a mi input acá vamos a correrlo clear y ahí no es correcto chavo entonces juego acá voy a copiar esto control C control V voy a hacer un clear para que me quede limpio y lo ejecuto ¿ven? password correcto mi contraseña es correcta bien entonces fíjense que como de a poco voy agregando pedazos de código a este pequeño programista hasta acá venimos bien bueno ¿qué me falta agregar? darle la frutilla del postre vamos a decirlo así ya no quiero que nosotros pongamos ese número sino que bueno voy a indicarle al usuario que ingrese que ingrese el dato ¿sí? entonces para ello refrescamos un poco necesitaba tener un pequeño input entonces vengo acá ya sé que funciona entonces voy agregando acá mis pequeñas anotaciones necesito que el usuario ingrese un dato y para ello me voy a poner un input entonces bueno pongo acá ¿qué es lo que voy a hacer? pongo input voy a crear primero así sencillo ¿no? input primero es más seguro que funcione el input vamos a poner valor vamos a ponerle input ingrese ingrese un número ¿sí? lo voy a cortar solamente para probar que funciona clear es más si lo puedo ingrese un número genial me funcionó ¿no? hasta acá lo estoy probando es más lo puedo probar abajo para probar si realmente funciona que es la manera que tienen que hacer ingrese un número voy a correrlo acá ingrese un número voy a ponerle 25 genial funciona bien vamos a ponerle acá en dos puntos luego ¿qué puedo hacer? podemos ver si funciona imprimir entonces pongo un print y vamos a poner el valor entonces ya probé que está funcionando el input y acá vamos a limpiar de nuevo voy a correrlo si voy a poner 25 genial y me está imprimiendo entonces ya sé ya sé que esto funciona ya sé que esto funciona entonces necesito bueno lo voy a incorporar a este pequeño programita yo necesito que el usuario ingrese un número bien y luego lo lea en este caso el if y lo vaya comparando entonces ¿qué voy a hacer? ya sé que esto funciona puedo venir acá control C password ingresado lo pego ahí bien obviamente acá le está faltando algo porque yo necesito que recuerden los inputs voy a correrlo ingreso número 25 bien correcto chau entonces como no lo está validando porque si yo pongo 62 65 ¿no? clear voy a correrlo es 62 65 ¿no? pongo ahí y me dice no es correcto porque aquí ¿qué me está faltando? me está faltando ¿qué? hacer el casteo o convertir lo que el usuario necesita entonces para ello lo que tengo que hacer y acá vamos a borrar esto como yo sé que funciona acá vamos a correr un par de líneas ingreso número pero necesito pasarlo a un tipo de dato entero y lo voy a acá vamos a hacer que corra esto voy a limpiar clear voy a correrlo entonces pruebo acá ingreso número 62 65 password correcto ¿bien? y esta es la manera que tienen que empezar a resolver los problemas ¿bien? en cualquier lugar ¿no? cuando les plantean un problema o algo siempre por partes primero veo si funciona la variable luego en este caso bueno pruebo si funciona el if le agrego el else luego bueno necesito que se ingrese un dato por teclado veo si funciona el input funciona bueno imprimo lo que lo que ingrese el usuario y luego abarco todas las funcionalidades que necesite en este caso necesitaba poner que un in para que transforme de lo que sería tipo de texto porque recuerden cuando ingresamos un texto y con un in lo que hacemos es transformarlo a tipo de dato numérico ¿quedó claro cómo resolver los ejercicios? ingrese su contraseña genial genial casteado in buenísimo ahí Lucas ya venían trabajando sin ningún problema genial genial bueno todos los ejercicios siempre vayan planteando de esa manera ahora ¿qué pasa? tengo acá ya tengo y después puedo agregarle un montón de funcionalidades a esto si no es correcto chau le voy agregando más ventanitas si quiero o sea un poquito más de acá ¿no? adivine su contraseña password acá no sé le podemos poner ya una vez que funcione login login tu 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 loggeo de programa programa 3.0 ¿si? acá lo corro genial ingrese en un password ingresado ingrese su contraseña ¿si? acá podemos empezar a no empezar a jugar con esto vengo acá control V bienvenido vamos a ponerle bienvenido señor dos puntos y después luego le vamos pasando bienvenido loggeo bienvenido ingrese su contraseña 23 23 65 no es correcto chau bueno y vamos si jugaron vengo acá y sigo agregándole más cosas clear 2165 no es correcto y puedo seguir jugando con esto y lo demás bien esto con respecto a cómo empezar a trabajar con cualquier programa en particular en este caso con el vamos con el while ¿si? porque si se viene lo que serían las sentencias de repetición el while nos va a permitir hacer pequeños bucles ¿no? ¿qué viene a resolver un while? ¿eh? ¿dónde está? voy a crear una nueva programita new file vamos a ponerle while segunda parte ¿si? porque el otro día quedó medio pendiente punto pay vamos a probarlo cómo funciona el ciclo while ¿si? es una estructura repetitiva ¿si? podemos repetir ¿qué viene a solucionar? en el caso de si yo tenía print hola a todos por ejemplo ¿si? si yo tomar un clear acá no voy a correr ¿si? hola a todos imagínense que yo quiero imprimir esto 80 veces acá les voy a decir que lo guarde con un ciclo de repetición me va a resolver en este caso imprimirlo las veces que necesite ¿si? ¿y cómo funciona el while? si es como vamos a lenguas que se evoca y voy es mientras mientras suceda algo que se repita acá vamos a ponerle que se repita n cantidad de veces ¿si? o sea mientras suceda algo que hay que tiene que evaluar una condición volvemos a las condiciones que se repita n cantidad de veces la cantidad debe se depender de hasta que por ejemplo se rompa la condición ¿si? o sea se va a repetir puede ser infinito vamos a ver como en la teoría que puede ser lo que se llama un bucle infinito si la condición siempre va a ser verdadera se va a repetir una cantidad infinita de veces entonces el mientras lo vamos a traducir del lenguaje pseudocódigo al lenguaje máquina en python es while viene la condición es muy parecido al if el if arrancaba con if y en este caso es while mientras mientras suceda algo ¿si? mientras vamos a ponerle por ejemplo su 2 sea menor o mayor a 5 dos puntos que haga algo print en el otro día creo que probamos con este y me explodó la máquina por eso no se grabó no mentira no era por eso print está estamos en un bucle infinito si bucle infinito es cuando se repite entonces va a valor la condición y mientras sea verdadera esto o sea mientras esto sea verdadero donde el resultado de estas dos operaciones lógicas sea verdadero lo que va a hacer se va a ejecutar se va a ejecutar se va a ejecutar cantidad de veces hasta que hasta que esta condición deje de ser verdadero y cuál es lo contrario de verdadero falso o sea tiene que pasar algo acá o cambiar el valor o no cambiar nunca y cuando es falso se rompe la condición acá mientras dos sea mayor a cinco se va a ejecutar esto acá esta condición queda true o false más allá de los contadores de salida queda eso primero hay que pensarlo como evaluar no evaluar una condición como el if recuerden que tengo un delay de 20 segundos así que es lo único molesto del ciclo de timeistilo por youtube da true da false ahí Diana dijo true da false muy bien ahí se arrepintió da false bien en este caso lo que tiene el while a comparación de otra sentencia de repetición es que siempre lo que va a pasar es que false bien viene acá el programita viene por acá viene por acá se va a encontrar la cuestión mientras suceda esto primero va el agua si es verdadero entra directo la línea 10 pero si es falso sigue de largo viene por acá acá por ejemplo vamos a poner print vamos a decirle que acá es el fin del while como la condición si 2 no es mayor a 5 o sea la false lo va a seguir de largo hola a todos vamos a cambiarlo inicio de ciclo while o mientras en ese otro código va a pasar algo voy a correrlo de nuevo inicio de ciclo while mientras acá es el fin del while entonces como la condición es falsa sigue de largo no es que entre acá lo ejecuta una vez no eso no sucede desde acá en el while siempre primero evalúa y en base a la evaluación si es verdadero lo va a ejecutar y en caso contrario si es falso va a seguir de largo no es que pase una vez y nada si entonces como altero esto también lo puedo probar ahora vamos a lo que sería un bucle infinito acá vamos a ponerle 8 si 8 es mayor a 5 acá que evalúa es verdadero o falso obviamente va a ser verdadero entonces que va a pasar todo el tiempo como esto es verdadero viene acá la línea 10 va a imprimirlo y hace un pequeño bucle acá voy a separarlo esto viene acá imprime esto vuelve así hace como una vueltita y evalúa de nuevo 8 sigue siendo mayor a 5 si imprime esto y vuelve entonces esto es lo que un bucle infinito ¿no? un bucle un bucle porque que esto siempre va a ser verdadero entonces lo va a imprimir voy a probarlo ahora así explota mi computadora y o si se corta ya sabemos que fue por este while acá todo el tiempo va a dar true entonces lo voy a correr voy a correrle y fíjense estamos en un bucle infinito y va a ser infinito y no va a parar nunca porque tengo que indicarlo tengo que hacer algo para que pare la condición ¿no? tengo que fíjense ahí sigue corriendo sigue corriendo viene hasta que yo no le dé hasta que yo no lo pare no va a pasar nada ¿no? acá bueno hacemos control c ¿si? para pararlo algunos no pudieron pararlo otra vez con un control c lo paro ¿si? entonces como es un bucle infinito en este caso porque todo el tiempo va a ser true repito hace esto ¿no? entra al while evalúa che esto es verdadero o falso si es verdadero imprime y sigue y sigue y sigue puedo probarlo también con el resultado ¿no? directamente poniendo true o si pongo false también funciona entonces también es otra manera de probarlo ¿si? acá voy a correrlo si inicio el ciclo while false ¿si bien? correctamente puedo probarlo si le pongo true va a pasar lo mismo como ¿si? tengo true bucle infinito nuevo bucle infinito bucle infinito voy a pararlo entonces tengo varias maneras en este caso una manera de probarlo ahora ¿qué puedo hacer acá en este caso? por lo menos tengo una manera puedo empezar a jugar con variables ¿si? si número es menor vamos a ponerle a 5 mientras número sea menor a 5 y que imprima se imprime la línea ¿si? y acá puedo darle número ¿no? vamos a decirle que número va a ser igual a 0 entonces mientras número es menor a 5 lo que va a hacer es imprimir esta línea la línea vamos a ponerla acá número ¿bien? y voy a correrlo de nuevo ¿si? acá ah genial estaba faltando esto número 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 y me voy a imprimir ¿no? si imprime la línea cero 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 ¿no? obviamente también va a estar en un bucle infinito porque número siempre va a valer cero y obviamente hacer cero menor a 5 siempre va a ser true yo puedo hacer algo acá que es incrementar este valor ¿si? porque recuerden entra acá pregunta cero es menor a 5 true imprime esto va a dar una vuelta de giro cero sigue siendo cero cero es menor a 5 si y está siendo nuestro cero cero vamos a pararlo si no se me va a explotar la máquina ¿qué puedo hacer para que este número ¿si? cambie cambie de valor yo necesito que esto en lugar de que esto me dé verdadero pase a ser falso ¿si? ¿qué tengo que hacer con ese número? ¿los escuchó? recuerden que es una clase para ustedes si no estaría me quedo hablando y y nada haciendo monólogos no no me gusta le pones igual a 40 muy bien ahí un buen tip si le pongo igual a 40 ¿cuántas veces lo va muy bien ahí me gustó Diana es una opción abajo el print aumentarlo incrementar la variable el número así también ¿si? pero vamos a probar el que dice Diana ese me gustó más entonces ¿yo qué puedo hacer? que obviamente va a entrar acá cuando entra acá va a ser siempre igual a cero ¿no? igual a cero cero menor y va a dar true pero lo que puedo hacer una opción que tiraron ahí que me gustó que puedo indicarles que número valga 6 ¿si? entonces voy a correr ¿cuántas veces se va a imprimir esto? a ver los escucho ¿cuántas veces va a imprimir si imprime la línea? ¿cuántas veces? a ver los escucho con ese 1, 2, 3 ahí Diana dice 1 número, número más 1 ahí tiraron se fueron adelantando 6 vamos a correrlo vamos a correrlo una vez muy bien muy bien corro ¿si? se imprime la línea 0 se imprimió una vez ¿no? acá vamos a ponerlo control S ¿bien? se imprime a ver vamos a jugar ahora acá voy a limpiarlo cambié la variable ahora vale 2 ¿cuántas veces se va a imprimir la línea 11? ¿cuántas veces? a ver si se los agarré dormidos son las 8 y media a ver si los agarré dormidos ¿cuántas veces? a ver vayan tirando el chat 1, 2, 3, 4 vamos a ver son 20 en línea o debe haber más a ver tiraron ahí inf esa no la conozco infinito infinito volvemos otra vez al bucle infinito porque muy bien porque la variable ahí va a ser 2 y 2 siempre va a ser en este caso menor a 5 voy a hacer 2 veces 0 y después inf mmmm 2 veces 0 no eh porque ahí no, no está sumando de a 1 y voy a ajustar más voy a ajustar más voy a hacer esto número los voy a volver locos número va a ser igual a 6 primero probar este ¿no? vamos a correr se me va a explotar la máquina vemos que hay un bucle infinito se me tira la máquina se me rompe todo clear genial es infinito porque todo el tiempo vale 2 vengo acá vale 2 ahora voy a hacer esto número es igual a 6 y número es igual que esto es uno de los es para marearlos un poquito para jugar número es igual a 10 y número es igual y acá vamos a ponerlo 5 3 acá ¿cuántas veces se imprime esta línea? ¿cuántas veces? y estos son ejercicios típicos de lógica está bueno también con cosas muy simples ahí dijeron nunca ahí dijeron infinito infinito bien ahí dice nunca recuerden el el típico ejemplo de las variables primero recuerden que las variables pueden cambiar en cualquier momento ¿no? el tipo de dato muy ahí shorty genial pregunté igual ¿cuántas veces? ¿cuántas veces se imprime? y ahora la segunda pregunta ahí dijeron infinito nunca ahí lució bien y ahora redoblo la apuesta ¿cuántas veces? bien ¿y qué es lo que va a imprimir? ¿qué va a imprimir? donde la variable es el número ¿qué valor va a entrar? ahí dice una vez vamos a probar está dentro se imprime una vez una vez cero y una vez diez ahí los estoy volviendo locos los estoy volviendo locos con la cabeza bien está bueno por eso hacer este tipo de ejemplos sencillos que luego los van a aplicar va a entrar el diez bien entonces se imprime infinitas veces infinito se imprime la línea acá me perdí seis y cuesta ahí les explico entonces lo primero que va a hacer el while recuerden siempre evalúo acá bien primer principio ¿no? viene acá primero valía cero pregunta cero es menor a a cinco sí entonces va a ejecutar todo lo que está adentro ahora y acá vamos en forma ¿no? de arriba para abajo ¿qué hace acá? el primer cambio el número lo iguala a diez entonces acá el número vale diez cuando viene esta línea doce ¿qué va a imprimir? diez ¿bien? imprime diez viene acá número ahora vale dos ¿sí? y no pasa nada número vale tres ahora acá termina acá el ciclo viene acá vuelve vuelve ojo el número se está quedando con esto viene acá vuelve y pregunta ¿número es menor a cinco? sí sigue siendo verdadero esto porque el número sigue siendo tres pero ¿qué pasa? viene esta línea y el número vale diez que hace la línea doce va a imprimir número ¿cuánto valía el número? acá lo estamos cambiando y vale diez diez acá vuelve a cambiar porque ese es el concepto de variable yo puedo cambiar ¿sí? en todo momento una variable y lo que va a suceder va a explotar de nueva máquina se va a imprimir en forma infinita el número diez y acá bueno genial ¿sí? se entendía un poquito está bueno hacer este tipo de ejercicios muy básicos para luego aplicarlos en los ejercicios un poquito más complejos eso es lo que no tenía la plataforma o sea va directo a los ejercicios y no da opción de pensar o hacer algunas cosas ¿sí? por eso bueno hoy me dediqué a eso porque veía que le faltaba un poco de ajustar algunas cosas bien vamos a redoblar la apuesta bueno ya sabemos que va cambiando ahora bueno con esto los veinte que están en línea no sé si debe haber más ¿sí? me tienen que decir cuántas veces imprime esto yo le pongo quince ya está lo tienen que sacar de una cuántas veces a ver voy a redoblar la apuesta cuántas veces se ejecuta ese ciclo y cuántas líneas de texto se van a imprimir y qué valores qué me va a imprimir me va a imprimir tres me va a imprimir dos qué me va a imprimir acá ya los estoy volviendo locos me van a matar los estoy haciendo pensar ¿no? y en el chat respondan completo qué imprime dicen que imprime diez después quince y cuántas veces dice una vez diez y quince bien van bien pero cuántas veces se imprime eso ese grupo una vez ahí dice Fabiana Carosi infinito una vez una vez una línea diez ninguna tiran por ahí diez y quince una vez y después quince una sola una vez bien vamos a jugar entonces repito ¿no? lo mismo tema variables entra acá vale cero true entonces dijimos que cuando es true imprime viene acá número vale diez porque ya cambió ya no va a poner cero acá le asignamos otro valor vengo acá lo primero que va a hacer va a imprimir el valor de diez luego va a venir acá a número le va a asignar el valor dos luego acá lo va a cambiar a tres luego acá va a cambiar a quince y cuando está acá cuando le estoy dando esta instrucción va a valer quince entonces me va a imprimir quince entonces número vale quince ahora ¿qué pasa? llegó al final del while y acá les voy a poner una pequeña ayudita fin del ciclo ¿eh? vuelve al inicio como juego de la boca soy viejo ¿no? ¿conocen el juego de la boca? je vuelve acá vuelve la serpiente el snake siguiente es como el snake ¿no? cuando volvías pasos atrás inicio del while entonces viene acá va a imprimir quince ahora viene por acá vuelve 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 acá número vale quince y quince es menor a cinco no es mayor da falso entonces pasa a largo pum entonces vamos a correrlo tuc bien me imprimió quince me imprimió diez quince y salió ¿sí? acá les costó un poquito más ¿no? está bueno hacer este tipo de ejercicios para refrescar la cabeza estar atentos bien nuevamente empieza el ciclo while digamos ¿sí? que vale quince pero luego se transforma en dos perdón en diez y bueno hace todo eso de forma infinita digamos no infinita sino hasta que la variable quince se la asigna bien vamos a redoblar la apuesta entonces si yo vengo acá puedo indicarle otra vez una vez que sé que funcionó yo trabajo pongo el número va a ser igual a int input si ingrese un número bien vengo acá y lo voy a correr ingrese un número acá voy a hacer un poquito más largo ahí para que quede más cómodo lo ejecuto no ingrese un número si le pongo si le pongo tres si viene acá como es menor imprime el diez ingrese el número tres diez quince voy a ejecutarlo de nuevo ingrese un número le pongo veinticinco directamente pasa adelante entonces fíjense como fui agregando en este caso otra funcionalidad que me pide el usuario luego internamente puede empezar a jugar con distintos valores y yo puedo hacer que vaya pidiendo un número por ejemplo control c voy a borrar esto que era uno de los ejercicios que tenían número ingrese un número y acá mientras sea menor a cinco va a ser el ciclo google entonces vamos a hacerlo a propósito voy a limpiar voy a correr e ingrese un número un dos 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 y va a ser infinito el bucle hasta que hasta que hasta que número sea distinto o sea sea mayor acá era uno de los ejercicios que tenía entonces siempre se va a repetir porque viene ingreso un número lo evalúa acá y luego viene acá y vuelve a evaluarlo si lo evalúa en este caso me pide vuelve la vuelta le ingreso el número que da pregunta no número es menor a cinco y sigue repitiendo genial hasta acá como vienen con esto vienen bien bien ahora no puedo hacerlo si en este caso si quiero que genial ahí shorty pequeño programita genial es buenísimo y después bueno internamente van jugando con todo puedo hacerlo puedo agregar si quiero menú print vamos a hacer un pequeño menú bueno uno bienvenido estoy inventando bienvenido vamos a hacerlo así muy muy lineal dos chao cuatro tres vamos a ponerle probando seis y cinco salir acá vamos a poner nueve para que salga vamos a clicar ingrese número cinco ingrese ah le puse un cinco vamos a correrlo y vamos a dar cuenta que ingrese un dos no y un pequeño menú bienvenido chao podría haber sacado esto no si directamente no me pide clicar ahí va ejecuto ah porque no estoy poniendo la variable número no existe no está hablando nada número es igual a cero ahí va un pequeño menú inicio de ciclo igual esto lo voy a borrar si esto también esto ya lo saben si inicio vamos a quedarlo bien pelado al número clear y este es un pequeño menú acá ingrese el número entonces ingrese una opción para salir control s bien bienvenido bienvenido chao probando salir ingrese una opción que quiero hacer si pongo uno voy a seguir dos si bien comprendí este pequeño menú ahora que puedo hacer si tengo una opción si pongo mayor a a 5 obviamente va a salir pero quiero hacerlo un poquito quiero mejorar este programita que me conviene hacer los escucho los escucho que cambio cambio la variable que pongo cambio la condición avísenme ayúdenme ayúdenme que puedo hacer para mejorar un poquito yo no quiero obviamente si pongo un 9 va a salir un 10 yo quiero que agregarle un condicionar puede ser una opción pero yo solamente quiero presionar un botón o perdón digitar un número por ejemplo el 4 y que salga directamente que tengo que hacer donde cambio tengo que hacerle un pequeño cambio una pequeña modificación y les doy al Y la condición del Y que cambio yo quiero presionar 4 y que salga tengo el menos 1 2 3 4 agregas un Y me dicen puede ser una opción pero yo quiero presionar el 4 y que salga cambiar el 5 lo voy a cambiar al 5 número 5 como lo cambio y ahí de esta manera voy a cambiar entonces voy a ejecutarlo si número es igual a 4 tiene que salir acá si número número es igual ah genial tengo que empezar a ver y evaluar mientras número 6 igual a 5 lo que tiene que hacer es evaluar esta condición bien acá mientras sea 4 que pasa se va a ejecutar esto yo tengo que verificar que todo el tiempo vaya jugando con esto y acá por ejemplo se le van a poner un 15 vamos a limpiarlo CLIA ¿si? ¿qué hago? si le pongo 4 probando y si acá por ejemplo le pongo 7 sale directamente ¿puedo jugar con esto? puedo indicarle ¿si? que acá bueno este es uno de los laboratorios lo voy a limpiar CLIA ahí va venía lo ejecuto si recuerden que este es distinto de 4 entonces acá vamos a ponerle 0 vamos a limpiar así queda un poquito más si yo pongo 8 yo pongo un 4 ¿no? 6 25 ¿si? mientras sea distinto de 4 siempre se va a ejecutar ese 1 ¿si? acá vamos a ponerle 4 y sale acá vamos a limpiarlo y ahí vamos a ejecutarlo ahí ¿si? igualó a 0 número distinto de 4 como algo distinto viene acá ejecuta esto acá me va a pedir de nuevo si ingreso una opción para salir si yo pongo 1 no sale 2 3 4 ¿si? hasta que porque esta condición mientras sea distinto de 4 lo va a seguir evaluando ¿se entendió este pequeño menú? ¿cómo lo modifique? bien 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 y de esta manera bueno pueden empezar a jugar ¿si? con varias opciones pedirle los inputs internamente puedo puedo agregar un if imagínense que no sé si vengo acá if número es igual a vamos a ponerlo en el caso de que ponga un 5 2 puntos print y aquí estoy agregando código no se preocupe print presionó el 5 no voy a poner un else como si que salgo clear entonces no sé presionó lo que va a salir pongo un 7 va a seguir pongo un 9 pongo un 8 pongo un 6 pongo un 4 salió pongo y si por ejemplo pongo un 5 presionó el 5 vamos a ponerle para que salgan un poco más y lo corre bienvenido chau probando salir imagínense que pongo un 5 el condicional está acá dentro se viene acá tiene 5 y cuando se encontró con un if dijo presionó el 5 y me imprimió por pantalla si adentro puedo jugar con los if puedo jugar con las variables si puedo ir jugando con todo eso genial bueno bueno les quedó claro el ciclo while como funciona les quedó claro bastante bueno tuvimos más tiempo si y bueno de paso trabajamos un poquito la cabeza con pequeños ejercicios si está bueno bueno que estas cosas las vayan practicando está bueno hacer los ejercicios que yo les tire vayan respondiendo al mismo tiempo si me da cuenta el if ya quedó súper clarísimo creo el while vayan encarando con varios ejercicios que tengan y demás y demás y bien bien bueno en el foro les voy a subir algunos pequeños ejercicios cortitos de este tipo para que vayan jugando con eso y vayan probando así que traten de tener el módulo bueno el foro la próxima arrancamos con el foro y ya terminando el módulo 3 si con listas y demás luego les subo bueno también les voy a enviar estos estos pequeños ejercicios que vimos no vayan jugando con los que serían los menús las variables así que bueno pero no se queden no se queden con con el módulo 2 sin terminar lo de bitwise se utiliza pero si 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 vayan indagando con eso así que revise mucho el foro si que es muy parecido al while si nada más que tiene algunos parámetros pero por lo menos ya el if lo tienen ya super incorporado el while también recuerden que internamente pueden jugar como vemos con un if pueden meter otro if si o if else lo que necesiten y bueno en el juego había un ejercicio que hablaba de los porcentajes o o de los sueldos y demás así que puedan ir metiendo con eso así que bueno todo por hoy nos vemos en la semana posiblemente o también el sábado que viene así que gracias por estar nos vemos si así que bueno hasta luego descansen si traten de terminar el 3 que es interminable es la historia sin fin o los los 7 libros de 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 no sé cuándo son 7 8 9 no de nada hasta luego no 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 o